Este tema, pues ya desde el año pasado se creó un grupo de trabajo especialmente dedicado a la colaboración humanitaria, de cual el coordinador es el doctor Carmelo Loinaz y a partir de ahí empezamos, estamos empezando a trabajar. Fundamentante, el primer camino que estamos llevando es intentar recoger la cantidad de actividades tan enorme que muchos cirujanos están realizando en muchos sitios, que van y no lo conocemos. Entonces la primera labor es un poco el registro, el registro de esas actividades. Y en segundo lugar, intentar firmar convenios, como estamos firmando aquí hoy muy importante, la Organización Médica Colegial, para intentar colaborar entre sociedades científicas, la Organización Médica Colegial, en este caso para intentar colaborar, aunar esfuerzos y que los esfuerzos que hacemos de diferentes sitios vayamos todos por un camino común. Porque son muchas personas las que están colaborando en diferentes proyectos y a veces sin una unificación. Yo creo que es muy importante colaborar, intentar buscar, tener bases de datos con profesionales, listas de profesionales que estarían implicados o que quisieran implicarse en diferentes actividades y poder compartir esas listas, en este caso nuestro, de cirujanos, que puedan trabajar en diferentes proyectos, en diferentes actividades, en diferentes países. Y esto yo creo que es muy importante. Y en segundo lugar, desarrollar actividades y hacer acciones conjuntas que se pueden ir desarrollando y de las que iremos hablando en los próximos meses, a ver qué más cosas podemos seguir haciendo para colaborar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.